Delirando, me paso la hora, a solas no consuela, no sé qué está pasando Me rindo, los párpados me pesan, quiero descansar de un laberinto Lo siento, no aguantaré mucho, me llevan al límite y ni siquiera lucho Camino al borde de un abismo y estoy llegando a un punto en el que ya no soy yo mismo El mismo momento de mi vida en el que siento que se escapa el tiempo Intento aprovechar cada segundo, trabajo tribo, ensayo, tengo relaciones Familia, novia y amigos, no los puedo ver por turno La presión, quiero buscarme una casa, qué sorpresa, ahora a los banqueros ya no les interesa Para colmo, la cosa va fatal, de dinero, de salud acabaré en el hospital, ¿por qué? Delirando, me paso la hora, jugando a la consola, qué coño estoy haciendo Me rindo, los párpados me pesan, me acabo que el sastre de Tarzán ahora es mi himno Lo siento, no aguantaré mucho, quiero hacer caso a ti me aconseja, pero ya no escucho Camino al borde de un abismo haciendo daño a quien me quiere por culpa de mi egoísmo A veces voy a ciegas, no soy estratega, la vida me pega y yo aguanto su golpe a mi manera En mi quimera no cuento daños que tengo, sino los que me quedan con el miedo como con mena Se ceba conmigo, no tiene espera, observo escena por escena como coge mi sueño y se lo cena Con el prestigio como emblema, problemas como barreras pa' que no me ceda y cruce la frontera En mi imaginación la cabeza me da un respiro, escucho música, me suda la polla el destino Necesito evadirme, no es solo porque esté cansado, un tema con el que sentirme identificado Quitarme la caraja encima que me duerme, organizar un poco todo este desorden Si quiero mejorar me corresponde solo a mi corazón contra cabeza, agonía contra David En mi imaginación la cabeza me da un respiro, escucho música, me suda la polla el destino Necesito evadirme, no es solo porque esté cansado, un tema con el que sentirme identificado Quitarme la caraja encima que me duerme, organizar un poco todo este desorden Si quiero mejorar me corresponde solo a mi corazón contra cabeza, agonía contra David Voy a cambiarlo todo porque ya no esté conforme, voy a quitar el pie del freno para siempre De ahora en adelante no hay mierda que valga, molesta quien moleste, salga el software donde salga Hasta los huevos de mis dudas y mis cuentos, haré más caso a mi cabeza en su momento Por ahora afuera correr así me pierdo, espero que sea fuerte pa' tenerlo de recuerdo Estoy al mando, estoy seguro, me daré pata en el puro, estoy delante de mi ojo en mi futuro Mi lema va a ser quemar la vida antes de que me queme Muy indecida, ves que me puedes, la ves que más tienes Ahora lo veo claro, está pa' entretenerme, pero a cambio tengo que ponerlo todo de mi parte Así que empieza mi aventura personal, con ojos nuevos para el mundo, ya es hora de reiniciar Gracias